Si algo resulta fascinante, son los sitios abandonados y los lugares con historias únicas, macabras. Desde hace algún tiempo, tenía el deseo de poder visitar el Queen Mary, un barco que actualmente se encuentra en Long Beach. Este misterioso y magnífico navío, lleno de historias, funciona como un hotel y un sitio de eventos sociales, creando así maravillosos momentos para quienes lo visitan. Pero entre sus sombras, guarda trágicos momentos que de vez en cuando, se pueden percibir en ciertas zonas del barco. Gracias por ver el video. Hace algunos meses se hizo posible tan deseada visita, formando parte de un grupo, para realizar un tour por las zonas donde constantemente se presenta actividad paranormal. Antes de comenzar el recorrido, dimos un pequeño paseo por la zona de máquinas, y desde entonces, una sensación de emoción que rayaba en el miedo, se acompañaba por el escuchar del eco de mis pasos y ruidos, que parecían provenir del acero del barco. Entonces, fuimos guiados a un salón de eventos donde nos platicamos. Se explicaron un poco de la historia del barco. Construido en el Reino Unido en la década de 1930, el Queen Mary fue un trasatlántico con gran tecnología para la época, bautizado así en honor a la reina de la Gran Bretaña. Con un estilo en su mayoría art deco, disponía de tres clases de alojamiento de primera clase, clase turista y tercera clase. Pero de pronto, llegó la Segunda Guerra Mundial. El barco tuvo que dejar a un lado los viajes comerciales para ser utilizado como un barco de guerra, conocido como The Great Coast. Un barco que transportaba tropas con destino a Nueva York. Los lujosos acabados fueron retirados y, en su lugar, se instalaron literas para las tropas. Un barco que libró tantas batallas que se desconoce el número exacto de decesos durante la época. Hitler ofreció una gran cantidad de dinero para hundir este barco, pero evidentemente, cualquier intento fue fallido. Justo en el salón donde nos encontrábamos, se habían reportado en diversas ocasiones apariciones de una mujer con un vestido largo, antiguo. Una mujer que generalmente ha sido vista observando por una de las ventanas. La piscina de primera clase es otro de los lugares que ha presentado actividad paranormal. Principalmente, la aparición de una pequeña niña, conocida como Jackie, que incluso algunos investigadores han logrado capturar en misteriosos audios o psicofonías. La puerta número 13, cerca de la sala de máquinas, fue donde ocurrió la muerte de un joven marinero, quien quedó atascado al momento de que la puerta se estaba cerrando, aplastándolo de manera inminente. En 1942, el Queen Mary colisionó contra el Curacao, el cual fungía como escolta antiaérea durante la Segunda Guerra Mundial. Una equivocación en el patrón de navegación fue determinante para provocar una gran tragedia. Por la impresionante estructura del Queen Mary, el golpe fue fatal para el otro barco. Siendo la enorme propela la que terminaría con la vida de varios hombres. En total fallecieron por la colisión 338 ocupantes del barco. En la zona del golpe y la propela, los turistas han comentado escuchar gritos y percibir una vibra pesada. Al punto de que te puede costar trabajo respirar. El área que a mí en lo personal me provocó una sensación extraña, fue un pasillo que desembocaba a un lugar que actualmente lucía como una bodega, con objetos que habían formado parte del mobiliario o decoración del Queen Mary. Pero ese lugar había sido testigo de la muerte de varios prisioneros de guerra, siendo encerrados en este sitio hasta morir de hambre. Música Con 375 habitaciones, 50 de ellas se creen tan embrujadas. Sin embargo, la V340 es la habitación más embrujada de todo el barco. Se retiró el mobiliario junto con el número de la puerta para permanecer cerrada al público. Solo se permite entrar con la compañía de un guía. Los reportes de sucesos paranormales en este cuarto comenzaron en 1971. Los huéspedes comenzaban a reportar que alguien golpeaba su puerta a mitad de la noche. Y al abrir, solo veían el largo pasillo vacío. Las luces se prendían y apagaban, y en ocasiones se escuchaba el agua del baño correr sin que nadie lo estuviese utilizando. Se realizó una investigación que se remonta a 1948, fecha en la cual se reportó que un pasajero de tercera clase llamado Walter J. Amson fue encontrado muerto en ese lugar. La causa de muerte era desconocida. Durante las visitas, algunas personas han podido captar psicofonías o fotos con personas que aseguran no se encontraban en el lugar. La muerte fue un pasajero constante en este majestuoso barco. Estos y más sucesos han llevado al Queen Mary a ser considerado como uno de los 10 lugares más enrojados. Agradezco la valiosa colaboración para la realización de este video de La Puerta a lo Desconocido. Te invito a que pases a su canal y te suscribas. Sé que te va a encantar. Gracias por visitarme.